en agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal vamos a soltear 5 mil pesos doña luide pero que lo que usted hace suscribiéndome al canal de santo mejía para ganarme los cinco mil pesos si cinco mil tululú y yo puedo participar claro que sí y que yo tengo que hacer para participar solamente tiene que cumplir con tres sencillos pasos el primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones compartir en tus redes sociales compartir con tus contactos y grupo en whatsapp mientras más comparta más posibilidades tienes de ganar el sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde aquí por este mismo canal y recuerda que este es el mejor canal del mundo una y la primera es esa esa debacle económica no sólo la sentido el mundo entero sino también república dominicana con lo que tiene que ver con los empleos la gente desempleada todavía hay una manifestación que se ha producido en el congreso nacional que es sobre el 30 por ciento de las afp que piden los trabajadores queremos escuchar del presidente de la república cuál es su opinión en ese sentido y en segunda instancia usted ha introducido al congreso nacional o ha mandado la idea de que va a ser una modificación a la constitución de la república en este momento el prm no cuenta con los votos necesarios para pasar esa modificación constitucional que todo el mundo ve como positivo el que usted extraiga esta figura de del procurador general para que no sea nombrado por el presidente de la república y tener ya la justicia independiente que usted ha querido siempre desde su campaña que se lleve a cabo esos dos puntos no tiene los votos para pasar la reforma va a apelar a los partidos de oposición una negociación y su opinión con relación al 30 por ciento mira en el en el caso de la reforma constitucional esa es una aspiración del pueblo dominicano y además en algo que no solamente fue una oferta de campaña que no solamente fue una ejecución en el gobierno como lo hemos hecho tener un ministerio público independiente sino que además es una necesidad porque aquí todo el que llega al gobierno tiene que saber que va a ser auditado y que si hizo algo negativo tiene que pagar en la justicia por eso este país hoy es diferente al de hace un año en ese sentido y esas esos cambios muy positivos para la república dominicana tienen que seguir siendo implementándose y consolidándose y consolidándose entonces yo le he dicho a la sociedad miren vamos a hacer por primera vez una reforma constitucional una reforma constitucional gilbert que es diferente a todas las que han impulsado todos los presidentes que es para acomodarse en lo que tiene que ver con la elección presidencial yo le he dicho no toque ni acepto ni propongo ni acepto que toque en la parte de la elección presidencial ahora vamos a ponernos de acuerdo en un ministerio público independiente ok y eso es lo que yo quiero aquí no es un tema de negociación aquí es un planteamiento que usted le diga a la sociedad mira yo no estoy de acuerdo con un ministerio público independiente yo quiero llegar al gobierno y controlar el procurador que la gente lo diga y que se diga ahora nuestra posición es esa y yo pienso que aquí hay congresistas de todos los partidos que están deseosos de ese ministerio público que se consolide esos avances que hemos hecho y no solamente son el ministerio público independiente aquí por primera vez gilbert nosotros hemos elegido una junta central electoral apartidista hemos elegido un tribunal superior electoral apartidista hemos elegido los miembros del tribunal constitucional que eran jueces de carrera lo mismo hicimos también en el caso de la suprema corte de justicia lo mismo hicimos también con el defensor del pueblo o sea nosotros lo que nos hemos tratado ya como presidente de limitar nuestro poder para no influir en esas áreas que tienen que ser a mi modo de ver y de gran parte de la población señor presidente apelará a la anuncia de Danilo y a Leonel para que aporten los votos yo estoy poniendo oye yo yo quiero de quiero hablar en vez de negociación de concertación correcto yo lo estoy poniendo sobre la mesa ellos van a tener que poner su posición de ellos sobre la mesa yo no esto no es una negociación de pasar yo te doy esto y tú me da aquello nosotros estamos presentando lo que hemos hecho siendo coherente con nuestra posición de antes y de ahora y que ellos tienen que decidir ojalá que ellos también entiendan señor presidente dice que no es necesaria la modificación de la constitución bueno pero está bien esa es su opinión lo que tenemos que llevarlo a la reforma pero lo importante es que cada quien diga su opinión y nosotros ahí vamos a aportar nuestra opinión señor presidente falta la verdad sí mira mira Gilbert el gobierno ha hecho aportes significativos para atender la pandemia hoy en términos de los empleos que es yo tengo dos preocupaciones fundamentales hoy ya que el COVID pues ha disminuido su que son el empleo y mantener y atender el alza de las materias primas de los precios que afectan de los productos que afectan los precios de la canasta familiar esos son dos temas que nosotros tenemos sobre el empleo entre los en términos de la tesorería de la seguridad social que son los empleos formales no te estoy hablando de los empleos informales que evidentemente deben ser igual en ese caso o quizás un poco más hay una diferencia de 75 mil empleos menos entre unos 115 mil que no se han incorporado incorporado empleos formales formales que estoy hablando para que después no me vengan con otras estadísticas y eso además eso está ahí en la tesorería y 80 mil nuevos empleos que se forman no perdón y los empleos nuevos que se formaron la diferencia te da 75 mil entre los nuevos que se formaron y los no recuperados y nosotros estamos trabajando día a día para tratar de normalizar la economía nosotros hemos estudiado todas las propuestas que han presentado sobre el tema de la seguridad social y yo pienso que ese tema debería incorporarse ahora a la discusión que se incorpore en la discusión y se vea lo positivo y lo negativo hay que admitir algo que todos los fondos de las AFP desde que se crearon las AFP lo tiene el gobierno en términos de financiación lo que ha hecho es el gobierno financiarse los gobiernos financiarse con esos fondos Presidente hay un tema con relación a eso mismo y es las ayudas que se venían dando a los pobres las áreas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video